Hola, 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 ¿qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Aquí estamos, arrancando un nuevo Rocky River, una nueva semana, estamos en concepto, en la 95.5, 20 horas clavadas, milagro señor, de este 3 de agosto del 2020, 20 grados 2, la sensación térmica, hoy estuve hablando con alguien que trabaja hace mucho tiempo en un hospital privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y me dijo, Tano, estamos a punto de colapsar, pasa que nadie lo va a decir, pero tenemos muchísimos casos de coronavirus en las diferentes salas de terapia intensiva, y esperan el pico máximo en este hospital para el día 10 de agosto. Ojalá que, en definitiva, no sea certera esta fecha que tienen, por lo menos en este hospital, porque la gente ya se está tomando muy a la ligera este tema del COVID-19. Veo en determinados lugares, no estoy diciendo de que no se salga a trabajar, ya que de a poco se va abriendo todo, que se trabaje, pero que la gente siga tomando los recaudos de la distancia, de las no reuniones sociales, del barbijo, porque en definitiva, si no, todo lo que se ha hecho hasta ahora fue pérdida de plata, pérdida de tiempo, pérdida de vida, así que digo, no nos olvidemos de que en este momento podemos llegar a tener más cosas, un poquito más de libertad, pero sin dejar de tomar las medidas de limpieza, de prevención contra este coronavirus de mierda. Me acompaña Sebastián Mulsey en el Estudio Mayor de la Radio, aquí en pleno Centro Porteño, en el Estudio de Concepto. ¿Cómo andas, Seba, querido? Buenas noches, Tano. Buenas noches a los oyentes. Un poco indignado con algunas cosas. En el grupo de Sintonía Monumental de WhatsApp se empiezan a mostrar las caretas, a ver realmente cómo es cada uno, y más que bueno, somos varios que somos nuevos aquí en Rocky River, en Sintonía Monumental. Nos estamos conociendo por esta maldita pandemia virtualmente y empiezan a aparecer algunas cosas que... Bueno. Algunos compañeros que dejan mucho que desean. Ahora lo atendemos, quédese tranquilo. Bueno, virtualmente están Matías Berredini y Joaquín Osvaldo Esner. ¿Cómo les va, Mati? ¿Cómo les va, muchachos? Tano, Seba, compañeros, ¿qué tal? ¿Qué dicen? Buenas noches. Bien. Qué fuertes las declaraciones de Musten, ¿eh? Sí, hoy vino con ganas de pelear y está muy bien. Trajo los guantes, trajo la agenda, trajo el cal. Muy bien. No, no, eso no, eso no, eso nunca, eso se lo dejo a otros compañeros. Hasta ahora no salió el audio en el cual se diga que se está entendiendo de que es el conductor del programa. Por ahora, Velarde, Juancito Biela, porque son chicos y uno siempre tenía que... Yo los entiendo porque uno siempre tenía que tomar algo para poder entrar ahí en el boliche. Yo con esta calipela, imagínese que uno busca los recursos que puede para no terminar zapatero en la noche, ¿no? Yo por ahí me la rebuscaba con el baile, hablar mucho. Me gusta bailar. No soy de los peores, ¿eh? No voy a decir que soy de los mejores, fíjese, porque yo no soy una persona que se considere sea agrandada. ¿Ibas bien abajo en los meñaditos y eso? ¿Llegabas al piso? ¿Qué clase de danzarín? En los meñaditos, en la época mía, todavía no estaba deconstruido. Apoyaba demasiado, no correspondía. Sí, ¿no? Pero es parte del baile igual eso. Sí, pero no... A menos que, bueno, ya... Sí, 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 pero no correspondía, no. Era, era demasiado, demasiada la cercanía. La idea era... ¿Y cachorros? Que bailar un poquito ardiendo, parecía. Un poquito más separado. Era el choque a las seis de la tarde. Sí, sí, pero yo quería plantear algo. Ahora le voy a dar la bienvenida a Coquito. Pero lo que quería plantear es si alguna vez comieron como animales en la vuelta del boliche. ¿Y qué comieron como animales en la vuelta del boliche? La pregunta es si alguna vez no lo hicimos. Exactamente. ¿Cómo le va, Coquito Esner? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Están buenas noches, Seba, Mati. Me siento un poco atacado desde el principio del programa. ¿Sabes que el otro día un compañero, un amigo, me decía... A Coco siempre le gusta llevarle la contra al mundo. Al mundo. Me decía como una crítica. Sí. Y para mí es un gran halago. Porque en este mundo, donde hay bastante caretaje y demás, a mí me gusta llevarle la contra al mundo. Bueno, pero a ver, esto va referido... Ahora vamos a hablar con respecto a lo que va referido. Pero primero quiero que me cuente. Yo lo peor que he consumido a la vuelta de un boliche, siete de la mañana, Sereti Monroe, barrio de Villurquiza, se llamaba... Pati 95. Qué linda hamburguesaría. O Pancho 95. Qué linda. Algo muy bonita. Qué linda hamburguesería. Me tomé medio litro de licuado de banana y dos hamburguesas. No, no. No. Pero ¿por qué la combinación? Porque vendían hamburguesas... Me escuchaste a hablar del tránsito lento. Ese día del lento, ese día del lento, ese día del lento... Panamericano. Para los 20 agarró. Este también, ¿eh? No, no, pero espera. Que era una manifestación. Dios mío. La gente que... No, no, no. En la publicidad también había mucha gente. Pero yo quiero indicarles que yo laburaba, yo laburaba de lunes a lunes, entonces creo que esa mañana era una mañana de domingo, yo consumí eso y me fui a dormir dos horas porque a las nueve me levanté, me pedí un baño y nueve y media, diez menos cuarto, ya estaba en la puerta de mi laburo o a las diez arrancaba a trabajar. Decía que estaba a diez pasos entre mi casa y el laburo, pero imagínate que estaba con todo el tucco, ni necesitaba dormir, con lo que había consumido no necesitaba dormir. ¿Lo que habías consumido en la panchería y anteriormente o no? No, no, no. Limpio, limpio. Llegaste con hambre nada más. Siempre, con hambre, pero estaba... No sé cómo hiciste para dormir dos horas después de consumir eso. Estaba con una potencia. Imagínate que te da una energía, el licuado de banana ya de por sí solo te da una energía tremenda. ¿Cómo haces dos hamburguesitas? ¿Eh? Sí, Mati, diga. No, yo iba a aportar... Ah, dale, dale, Mati. Dale, Coquito, dale. No, yo iba a aportar mi experiencia, porque más allá de los panchitos que son muy conocidos en cualquier kiosco de barrio, yo solía ir bastante a La Reina, en Flores, por la avenida Rivada, claro. Y a la salida de La Reina, por allí hay algún lugar donde venden las que son conocidas como salteñas, que no son las empanadas salteñas que se venden en Salta, en la provincia de Salta, sino que son unas empanadas de origen boliviano, que tienen la masa bastante dulzona y yo tengo un amigo que era bastante consumidor de ellas, por lo cual salimos de La Reina, eso de las 6, 7 de la mañana, y por la avenida Rivadavia nos clavamos tres salteñas cada uno. ¿Qué tenía dentro de la empanada? Perdón, ¿eran fritas? No, son al horno las salteñas, pero son muy jugosas, pero más que una empanada común, como las que solemos consumir nosotros. Sí, seguro. Tienen una masa bastante dulzona. Vos sabés que hay un problema muy grande en Flores que es la... llama poderosamente la atención la falta de perros que hay, dicen que desaparecen muchos perros. No, Tano, no, no. No, no, estamos hablando de otro tema, a colación, pero no tiene nada que ver. De verdad, Mustaine. Y puede ser, puede ser. Pero bueno, después de la salida de ahí... Creo que a La Reina fui una sola vez en mi vida. ¿A dónde yo he ido? A La Reina fui una sola vez en mi vida. A donde he ido era... Porque después La Reina se mudó a Cabildo y Monroe. ¿O no? Ahí arriba no se... No, La Reina... No, la Reina... La Reina era en la calle Sarmiento. Ahí está, Sarmiento se fue. A Sarmiento fui. Bueno, y ahora... Había que ir con botas pampero. Sarmiento pasó venir arriba a Ave, al Teatro de Flores. Claro, bueno, a Flores, si fui, fui una sola vez. A Sarmiento sí he ido, que a Sarmiento había que ir con botas pampero porque el suelo era una pileta. ¿A ver? Ah, no, sí. No, había de todo, una cosa de... Había de todo. Sí, sí. Sí, y aparte, ahí se gana. En ese tipo de lugares se gana. O se ganaba. Sí, algo, algo, sí. Sí, siempre se rabuneaba algo, sí. ¿Sabe que allí me he encontrado varias veces a un colega suyo y excompañero suyo? Sí, le gusta, le gustaba ahí. Sí, sí, sí. Sí, en estados tremendos, ¿no? Sí, ¿no? El estado etílico, dice usted. Claro, claro. ¿Usted, Mati Berdini? No lo veo en la reina, Berdini. No, Mati Berdini. Es cierto. Es más, Mati Berdini no lo veo con señoritas que podíamos haber llegado a frecuentar nosotros en aquella época, porque Mati Berdini apunta, si a las cuatro de la mañana no había conseguido lo mejor, que tal noche se iba. Ah, pero prefería irse... Ah, nosotros no, a las seis, ¿eh? Había que rasguñar de las paredes. Está muy equivocado, está muy equivocado porque toda la vida fue inclusivo. Sí. No hay que discriminar. O sea que también, dependiendo, no importaba el sexo, hijo inclusivo, está bien. Es verdad. Bueno, está bien. Sí. Ustedes querían abrir ese tema en la trasnoche, me parece, ¿no? No, no. Ustedes saben que una vez fue un boliche, se llamaba Mediterráneo en Pilar, y tuve que mirar varias veces a la luz del día si era una señorita, porque tenía mis dudas. Miraba, volvía a mirar, volvía a mirar. ¿Y? No, no, era... Y al final, ¿qué era? Era una señorita, era una señorita, sí, sí. Pero costaba, partido duro, ¿eh? Revolvía más que la hamburguesa y el licuado de banana. No sabe. No, volviendo al tema de la comida, a ver, empanadas, heme dorada, pizza... Sahuarma. Todo, saguarma, por supuesto, pero me miro a la mente. Yo era muy... Era desfrecuentar mucho lo que antes era City Hall, Apple, aquí en el barrio de Villa Puerredón, acá en el barrio de... A la vuelta sobre la avenida Nazca había un kiosquito locutorio que vendía unos panchos que eran, pero parada obligada cada vez que salíamos del boliche. Entonces, todos los viernes, sábado a las seis de la mañana, se iba y se comía ese pancho. Sobre Nazca, ¿no? Sobre Nazca, ¿no? Sobre Nazca, exactamente, sobre Nazca. Mano izquierdo yendo hacia del carril. Exactamente, exactamente. A ver, lo que pasa es que... Un gran abrazo, ¿no?, a todos... Creo que ahora está cerrado igual el kiosco, pero me pasó que un día de la semana, fui un mediodía y andaba por el barrio y dije, bueno, me voy a comer un panchito de los panchos que comemos siempre con los chicos. Y tenía otro... Aunque ahí me di cuenta de lo que era el pancho que comíamos los sábados, los fines de semana, a la mañana después del boliche, sí, totalmente. Cuando lo veía de día, ¿eh? Era como la de mi terreno vida, ¿eh? Una cosa de chino y otra cosa, ¿eh? Hola, hola, ¿quién está en línea? Hola, Alda Ramón, que es el correntino, de Corrientes. Ramón, querido, ¿cómo anda, mi viejo? Bien, bien, ¿y qué? ¿De la ciudad de Corrientes? No, ahora estoy viviendo acá hace un par de años. ¿Llamó directamente? Qué grande, Ramón, le abrimos las puertas a Ramón, al oyente. ¿No va a participar? ¿No quiere participar, Ramón? Sí, ¿cómo que no? Ah, bueno, quiere participar. No, para contar algo. Bueno, pero lo vamos a anotar, ¿eh? Lo vamos a anotar. Cuénteme, Ramón, ¿para qué se quiso comunicar con nosotros? Yo, para, eh, antes que nada, sincronizando así el diario, encuentro otro programa y me lo hacía muy buena onda, eh, más que el de River, por supuesto. Y, bueno, me enganché y así me comuniqué, digamos. Muy bien, Ramón, hincha de River. Sí, sí, fanático. ¿De toda la vida? Sí, sí, 52 años. ¿Cuántos sueños tienes, Ramón? ¿Cuántos sueños tienes arriba, te dijiste? Que tengo 52 años y creo que tengo nación. Tienes que tener nación, Matías, o sea, de toda la vida. ¿Ramón, de la ciudad de Corrientes? Sí, sí, ahora estoy viviendo acá en La Matanza. Ah, estás acá, corta distancia. ¿El llamado tiene algo secreto o no? ¿No? ¿No, nada? ¿Es espontáneo? Ramón quería contar algo, me dijo. ¿Qué quiere contar, Ramón? Quería contar que, como, digamos, todo provinciano, cuando tuve la oportunidad de estar acá en Buenos Aires, por supuesto, quería verla jugar a River y, bueno, tuve la satisfacción de verla a todos esos monstruos en el 86. Y para mí fue lo más lindo que me tocó, digamos. ¿El primer partido de tu vida o cuál fue, Ramón, acá, en el Monumental? No, en el Monumental no. El primer partido que lo vi arriba fue en la cancha de Vélez, River Vélez. ¿El primero fue River Vélez en la cancha de Vélez, pero el primero en el Monumental? Fue contra Racing. ¿Contra Racing en qué año? Uf, no, la verdad no recuerdo bien ahora. Ganamos todos a uno en cancha de River y también en cancha de Racing ganamos todos a uno. Fue la reventa de la Nombra de la Cítula. Bueno, Ramón, gracias por compartir esto con nosotros. Quedate enganchado, vamos a estar hasta las 10 de la noche, tenemos una linda nota y estaremos toda la semana aquí en el aire del concepto. Un gran abrazo, gracias por estar. Igualmente para ustedes, la verdad, sigan así que para mí es un buen programa, muy lindo. Bueno, muchísimas gracias. Le abrimos la puerta a los oyentes hoy. ¿Qué quiere llamar? Le abrimos la puerta. ¿Cuál es el número de la radio? 4136.000. 4136.100.000. ¿Cuál es el WhatsApp? Se va. El WhatsApp es el 1158815970. 1158815970. Bueno, hoy arrancó loco el programa, ¿no? Hoy está el mensaje de Javi Dockers todavía. Entre los nuestros. ¡Sí! No, digo, quiero aprovechar para en este día 3 de agosto saludar al viejo que cumpleaños, 55 años. ¡Qué grande! ¡Feliz cumpleaños! Sí, señor. Feliz cumpleaños. Un cumpleaños muy especial, ustedes saben la historia. Él, a fines del año pasado, estuvo ahí jugando a las cartas con el Barba. Y recuerdo que lo primero que nos pidió mi hermano y a mí cuando más o menos había recobrado el conocimiento fue ver aquel partido de la semifinal de la Copa Libertadores entre River y Boca. Así que, bueno, es quien me hizo hincha de River. Con él tengo una gran conexión con los colores. Y, bueno, hoy es su cumpleaños y no quería dejar de mencionarlo. Así que, fuerte abrazo y un beso muy grande para el viejo. Un abrazo para él. ¿Tenemos la canción? ¿Tenemos la canción de Feliz Cumpleaños? ¿Tenemos para ponerla? Ah, me parece mucho, me parece mucho. ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre? Marcelo, Marcelo Osvaldo, de él viene la herencia. Ahí va. Que lo cumpla, Feliz. Que lo cumpla, Don Verdini. Don Verdini, que grande. Que lo cumpla, Feliz. Y un gran abrazo, un feliz cumpleaños. Esto es como te doy la cola. Y que se la juegue con un regalo, Verdini, ¿no? No, ya está. No puedo decir cuál es el regalo, porque por este tema pandemia, ¿no? Todos saben que los envíos se demoran, así que todavía no ha llegado. Pero cuando lleguen, se los voy a comentar y van a estar muy contentos. Un muy feliz cumpleaños para Mía Pujol. Un gran feliz cumpleaños para Mía Pujol. Trece años de Rafael Calzada también. Y otra vez, poneme el tema otra vez. Feliz que lo cumpla. Para Sonia Cabrera, de Junín, que este año es el sábado, la oyente más fiel que tenemos, que se ganó la parrillada de carne brava para cuatro, y ahora mismo se la foto tremendo. El domingo. Allí es un feliz cumpleaños, ¿no? No, no, no que esto es como te duele la cola. Son todos ríos, no le duele la cola. Gran abrazo para Mariano Tenis. Dice que hoy cumpliría 104 años el Charro Moreno. Seguramente nos va a traer las efemérides el querido Gabriel Velardes. Escuchamos a Jota, que nos dejó un mensaje. ¿Qué haces, Tano? ¿Todo bien? Me estás haciendo acordar cuando ya de gira volví a la gira del tío Bizarro y paraba en la estación de Bursaco y me bajoneaba unos pines en esas papitas pines que le ponen? Tremendo. Muy buena radio, chicos. Muy buena. Abrazo grande y gracias. La verdad que las papitas pines le daban ese toque de instintivo. El mejor pancho de la historia no tenía papitas pines, que es el que está en San Martín. Bueno, pero bueno, bueno, eso es una revolución. San Martelli. San Martelli. San Martelli. San Martelli. San Martelli. Bueno, es San Martín eso. Para todo el mundo es San Martín. Para ustedes era Villa Martín. No, histórico. Para la gente es San Martín. Porque de ahí a diez cuadras caminando llega hasta la cancha de Zacarita. A Villa Maipú. Para todo el mundo es San Martín. Ese es el mejor pancho histórico. Y hablando de papas pá y toda la peronata esta, el mejor pancho para mi gusto, por lo menos el que yo recuerdo con más cariñez, en frente a la Plaza de Voto. Sí, pero ya no es lo que era. No, ya no es lo que era. Ha cambiado. Estaba hablando de la vieja época. La vieja época. Cuando yo era un niño que vive y me tomaba una latita de cerveza en la plaza. En el fiofito de Pedro. Claro. Hola, hola. ¿Quién está enganchado? Hola. ¿Cómo te va, José Luis? Soy yo. ¡José Luis, querido! Al final va a participar, Di Stefano. ¿Todo bien? Por fin. Sí, sí. Todo bien. Acá andamos. Todo el tiempo, según lo que hablan ustedes conmigo, todo el tiempo pasado fue mejor. Fue mejor. Dice... ¿El otro día? ¿Quién fue el otro día que nos dijo Lombardi? Dijo, no, cuando pasa el tiempo uno siempre recuerda las cosas mejor. Sí, Gustavita Lombardi. La verdad, Algia, ¿eh? Y puede ser eso, es verdad. Yo, de hecho, me acuerdo más de cosas, porque así funciona un poco la memoria de la gente. Me están recibiendo bien, ¿no? Espectacular, José Luis. Me conté a nosotros. Yo me acuerdo más de partidos de hace 50 años atrás, o de 40 años atrás, que los partidos que partió de hace 5 o 6 años. La verdad es esa. Es verdad. Es lo que uno vivió. Nosotros mismos, que transmitimos tanta cantidad de partidos, a veces ni nos acordamos de algún partido que hayamos relatado el mismo mes. Se nos mezclan los partidos, se nos hace un lío bárbaro. Ah, claro. Ya te voy a dejar con Sebastián Múrstein para que arranque el juego, este juego, que se llama ¿Cuánto sabes de River? Hola, discúlpame. Después me gustaría charlar un poquito sobre alguna anécdota que tengo. Ahora vamos a hablar, José Luis, pero quiero que... ¿Cuánto sabes de River? Me digas cuánto sabes de River, José Luis. Porque yo necesito que arranque la semana con este producto de Sintonía Monumental que tiene el concurso. ¿Cuánto sabes de River? Esperame que lo vamos a escuchar a Javi Doquen. Prohibido para menores de 18 años. Saquen a los niños. Dale, Tano, dejate de joder. Qué oyente que tenés, que comieron papita pie, que se tomaron una cervecita, que comieron una picadita, que se tomaron una coca, un café. Dejate de joder, nadie se comió un viejo. Nadie se comió un travesti, nadie se comió una barrabasada de esas. ¿Qué clase de público tenés en el programa? Dejate de joder. Es un escándalo, Tano, esto. No son oyentes, son compañeros. Son los que hacen el producto. Está indignado. Está indignado con todos. Con todos. No, Mati Valdés no es el producto. El producto está... No pasa porque usted no quiere trabajar y no quiere... No quiere filtrar. Claro, no quiere filtrar los mensajes. Las consecuencias... ¿Qué pasó? Javi Doquen de Temperley. Hay que contarle a los oyentes que nuestros compañeros que están en Skype no pueden escuchar los audios. Menos mal que no lo escucharon, muchachos, porque... Afortunadamente. Sí, cortan la comunicación y se van a sintonía rasenguista, no sé. Velezana. Un gran abrazo para Manu, el papá de Ángel David y de Fernando Ezequiel. Escuchamos a Sebastián Múrstein en el juego. ¿Cuántas ya ves de River con el querido? José Luis de Espeleta. José Luis, tenés que elegir sobre uno o sobre dos. Sobre uno. Bueno, y ahora, de la uno a la ocho, decime qué dos preguntas vas a responder. Bueno, la cinco y la ocho. Perfecto. Entonces vamos con la primera, la respuesta, la pregunta número cinco de sobre número uno. ¿De qué entrenador fue ayudante Labruna en su primera experiencia como no jugador? Eh... Ay, pará, un cachito. ¿Con opciones o te la jugás? No, me la juego, me la juego. No, no, dame opciones. Creo que es peuchero, pero dame opciones. Opción A, Néstor Rossi. Opción B, Belén. Opción C, José María Minela. José María Minela. No, 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 no. Era la opción A de Néstor Rossi. La primera fuera. A ver si podemos... Encarrilar esta cuestión, José Luis, querido. Pero, Santarciero, perdón que me meta, ¿no? Sí. Está bien usted, lo noto un poco caído hoy. ¿Se siente bien? Sí, perfecto. Caído. No, no. El médico brinque. Porque, como no nos vemos... El segundo es el Richard, me parece. No, 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 no se preocupa el conductor. Mirá, mirá cómo aparece el... Cómo están con las herramientas, muchachos. Lo que pasa es que... No, el productor se plantea por la voz, vio, y lo veo medio apagado. No, no, no. No sé si nos quiere contar algo, no sé si Javi Dockin lo puso ahí en algún recuerdo extraño. No, no, no. El productor le traje nada dulce y, bueno, y uno cuando viene con la bicicleta, se le baja el... Destrídalo, destrídalo. Se le baja el... Al productor le pegan siete, pero sigue yendo. No, al productor... Voy a poner las manos en el fuego por el productor, así que Tano está solo en esta. No. Bueno. José Luis, vamos con la segunda. La segunda pregunta es la número ocho para vos, José Luis, y es la siguiente. ¿Quién fue el rival de River en el partido que se despidieron? Barovero y Vangioni en el dos mil dieciséis. Opción A. Opción A, Banfield. Opción B, Godoy Cruz. Opción C, Gimnasia de La Plata. Opción B, Gimnasia de La Plata. Seamos por Idracopa. Uy, José Luis. Uy, qué lástima. Era Gimnasia, José Luis, la opción C. Está bien, está bien, está bien. No se nos dio. Pero vamos a... Vamos a llamarlo a José Luis un día, así charlamos de... Las anécdotas que tenía para contarnos. Y hablamos un poquito de River en la historia y en la tribuna y demás. ¿Te parece, José Luis? Un montón de cosas que son muy jugosas. No me caben dudas. Y disfruto mucho cuando hablo con la gente grande. Pero tenemos seguramente una nota larga ahora con Víctor Hugo. Nos quedan tres participantes y no vamos a llegar. Pero te vamos a volver a llamar, José Luis. Cuando quieras y encantado, excelente la audición de ustedes, chicos. Muchas gracias, un gran abrazo. Gracias, José Luis, un abrazo. Adiós, gracias. Arrancó la semana de... ¿Cuánto sabes de River? Tenemos un pantalón bordeaux. Un buzo bordeaux. El buzo negro que está... El buzo negro está hermoso con el escudo de los 80 años... El 75 del Monumental. El 75 del Monumental. Y algo más. El buzo blanco tricolores con la manga... ¿O no? ¿Ese no es el bordeaux? ¿Con la manga blanca? Van a venir para el staff. ¿Cómo el staff? Para el staff. No, ¿qué está? Es para la gente que participa. Hola, hola. ¿Quién está enganchado? Hola, Tano. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, mi viejo? ¿Cómo se llama? Todo bien. Facundo de Gualeguay. Facundo de Gualeguay. ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo bien. Todo bien. ¿Me podés contar cortito qué es lo que te pasó? Porque vos sos un oyente fiel que ha perdido la visión. Contame cortito qué fue lo que te pasó. No, no. Son cosas que no se pueden decir al aire, ¿viste? Son cosas laborales, ¿viste? Ah, bien, 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 bien. ¿Cómo estás vos? ¿Vos estás bien? Bien, bien. Re bien, re bien. Y la radio es algo fundamental para tu vida, ¿no? Sí, espectacular. Más ahora que gracias a ustedes, gracias a Mati, me mandó el enlace y puedo escucharlo por día web, ¿viste? Antes lo escuchaba el día después, ¿viste? Por YouTube. Y ahora nos tenés en vivo y en directo. Claro, claro, claro. Sí, es un espectáculo. Estas son las cosas mágicas de la radio, Tano, ¿eh? Sí. Qué bárbaro. Se llega cualquier rincón. Bueno, Raúl, de los pagos del Mencho Medina Bello, te dejo con Seba. Cuéntate que se dice Río de Ríos. Paco, Paco, Paco. Paco, Paco, Paco. ¿Qué es Raúl? Pacundo, Paco. ¿Ves lo que le digo? ¿Ves lo que le digo, Santarciero? ¿Ves lo que le digo? Para la otra. Me bajó la ruta. Raúl, ¿sabes quién era Raúl, no? ¿Quién? No. Amigo, déjame ir a joder. Pacundo. Pacundo, de los pagos del Mencho Medina Bello. Me tengo que anotar. Eso es lo que pasa. ¿De burruchaga? Eso por no trabajar con papel y lápiz como en la vieja época. Apela mucho a la memoria, Santarciero. Yo con la memoria soy un desastre. Pacundo, de igual, de guay, te dejo con Sebastián Multen para el juego. ¿Cuánto sabes de Ríos? Paco, entonces del sobre número 2 tenés que elegir dos preguntas del 1 al 8. La 8 y la 6, como mi nacimiento. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos con la primera pregunta, la número 8, del sobre número 2 para Pacundo. ¿De qué equipo llegó el Kitty Villagra a River en el 2007? Dos años entrando. Muy bien, Paco. Primer pleno. Llegó en ese combo con Ojeda, con Marco Ruben. Marco Ruben, exactamente. Sí, ese combo que después... Marco Ruben, que se fue de Rosario Central. No, de ahí no se fue. No, ahora, que no se quedó. Sí, se fue, es cierto. Bueno, Paco, a ver si me... A ver si me... Tiene razón el productor Mati Valdés, ¿eh? La otra cortina es más linda. O por ahí esta me cansó ya. Vamos a usar la otra. Esta la vamos a dejar guardada. La cortina de fondo, ¿no? Vamos a usar la que veníamos usando. Producción en vivo. Este programa tiene todo. Bueno, Paco, vamos entonces a la segunda pregunta. A ver si metes 100% de efectividad. La segunda es la número 6. ¿En qué posición jugaba Daniel Bayo, quien llegó a River en 1966? Salió al aire. Viernes Gordi. Dale, opción A, defensor central. Opción B, mediocampista central. Opción C, wing derecho. Wing derecho. ¡No! ¡No, no, 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 no! Qué pena, salió al aire. Mediocampista central era, Facu. De las notas más lindas que recuerdo desde el último tiempo. Un crack, jugador de ídolo de Gimnasia Grima de la Plata. Bueno, Facu le ha ganado a José Luis. Le ganó. Está en casa. Tiene tres puntos, sí. Tiene que esperar a ver qué es lo que sucede tras la nota con Víctor Hugo Morales. Bueno, le puedo mandar un saludo. ¿Cómo no, Facu? Dele. Para mi hermano Sabino, que es fanático de River, con él fui la primera vez a la cancha, contra la Nube en el 2005, el último gol de Salas, creo, en la cancha River, un campeonato local, me parece, contra Gocio. Ajá. Vuelvo a... Y me parece que fue el último gol de Salas en la cancha River, por un campeonato local, ¿no? Facu, ¿le puedo hacer una pregunta tal a Facu? Sí, es suyo programa. Sí, sí. No, todavía no. No, quiero preguntarle, ¿cómo es ir a la cancha? Porque, a ver, él es no vidente, él es no vidente y quiero preguntarle por esa emoción de estar en la cancha, ¿cómo lo sientes? No, 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 pasa que yo veía, yo veía, o sea, a los 30 años veía. Claro, ¿y ahora fuiste de vuelta? Y ahora me fui a la despedida de Cabernagui y a la despedida de Mora, junto con mi hermano, gracias a mi hermano. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Bien, bien lindo, ¿eh? O sea, se siente en el corazón, en la piel, estar en la cancha River, ¿viste? No es necesario verlo, se siente, es algo, una adrenalina que no se explica, es algo que te nace de adentro, es así. Facu, gracias por participar, quedate enganchado, gracias por contarle tu experiencia. Un gran abrazo, un abrazo, Facu, gracias. Salud a Tommy y a Diego, que viven en Misiones. Un gran abrazo para Sabino, para Tommy y para Diego. Sabino, el hermano de Facu, y Tommy y Diego, los chicos que viven en Misiones. Nos vamos a la tanda, tenemos la tanda, tenemos un minuto, ¿qué sale ahora? ¿El minuto de efemérides o de información de River? El minuto de efemérides con Gabriel Velardes y volvemos tras la misma para llevar adelante la nota con Víctor Hugo Morales. Arrancó rara la semana, ¿no? Atragantada. ¡Oh! Otro mensaje me parece que sigue sonando este tema. A nosotros nos encanta, es un temón, ¿eh? ¡Gera Pruneva! ¡Escucha! 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 ¡Loki Rivas! Un concierto 95-5, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche, con Sebastián Burtain. ¡Con Coco Esner! ¡Con Mati Valdés! ¡Ópera técnicamente, Mati Guillodes! Y el otro, el floquito. Mati Valdés. En el corazón. Saberín. Ya. Pero, ¿no es Juan Villac, el conductor principal? La radio bien fuerte, y si escuchen al equipo del Tano en acción, que lleva la bandera de River, en el corazón. Efemérides del 3 de agosto. Un día como hoy, de 2003, debutó Javier Macherano con la camiseta de River. El jefecito, que ya había debutado con la selección mayor, 18 días antes, jugó su primer partido en primera frente a Chicago. En total, con la banda, disputó 72 partidos y ganó el clausura 2004. Además, un día como hoy, de 1975, Río le ganó 2 a 0 a San Lorenzo, con un doble tolete de Norberto Alonso. El veto venía de una suspensión de 6 fechas, y con el triunfo el millonario, se encaminaba al tan esperado título luego de 17 años. Ya que llegaba a la recta final del torneo, con 3 puntos de ventaja sobre 6 en juego. Y también, un día como hoy, de 1947, River goleó 8 a 0 a Atlanta en el Monumental. El partido fue en el final de la primera rueda del torneo, y los goles lo marcaron Reyes y Labruna. En dos ocasiones cada uno, si Stefano Rossi Moreno ilustó para el bohemio, que luchaba por no descender, jugaba nada menos que Adolfo Peder Negra. Estas fueron las efemérides del 3 de agosto. Gabriel Velarde para Rocky River. Estamos en el aire de Rocky River del año 2008, del disco Crisis, ¿qué es Dios? Las pastillas del abuelo. En la isla soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Dios se apuntó desde Cristo, con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Gran abrazo para Omar, desde Los Ángeles, escuchando este Rocky River. Gran abrazo a toda la gente que se prende del otro lado de la radio. 11-5-8-8-1-5-9-7-0. Hola muchachos, qué buena idea tener un uruguayo en el programa, que no cante y que no le saque plata arriba. Los felicito. Genial, estoy muy feliz. ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Que se le quepa el poncho, se dice! ¡Que se lo calce! La pelota enamorada, blanca piel inmaculada. ¿Y lo que ustedes están proponiendo a lo que ustedes creen de Ramón Díaz? No, no, eso, vos sos inmaculado. Uno de los máximos tíos de la historia de River. Y a Ramón lo queremos mucho. Otro de los tíos de los máximos de la historia de River. Estamos por hacer algo muy bueno. ¡Qué duro! Que se llama Jugadores Legendarios. Yo lo estoy haciendo particularmente con la manito de Jehová Múrce, de Rick Anu y de Kim Costes, los 10 máximos tíos de la historia de River. Pero estamos por hacer algo con Fern y Ariel, que jugadores legendarios. Esa es la nota del día en Rocky River por FM Concepto. Bueno, volvemos, aquí estamos en Rocky River por FM Concepto, conceptofm.com.ar para todo el mundo. Las aplicaciones virtuales, Radio Cat, Tuneín y también, claro, esta mañana nos pueden encontrar en YouTube. Vamos a tener el placer de charlar. No solemos sacar a alguien que no tenga por ahí nada que ver con River y mucho menos a un colega, pero creo que es válido entrevistar a quien es para muchos el mejor relator de la historia radial del fútbol argentino. Y él es Víctor Hugo Morales. Gracias por atendernos. Víctor Hugo, el Tano Santarciro, los saluda. ¿Cómo le va? Muchachos, un gran abrazo. Me da mucho gusto estar en contacto con ustedes. Un placer, un gusto grande. A ver, uno cuando se inició en el relato, como primer relator radial, sin ningún lugar a duda, lo tenía usted como referente, como televisivo por ahí, era Marcelo Araujo que llegó para modificar ciertas cosas del relato televisivo tradicional. Y después, bueno, claro, uno, como es hinchada River y decidió hacer periodismo partidario en donde se conjuga la vocación y la pasión y termina siendo de esto nuestra profesión, por ahí se empezó a inclinar con el primer relator partidario que ha tenido River y empezó a escuchar a Tidio Costa Febre. Pero sin ningún lugar a duda, si hay algo para remarcar y resaltar, es el caño natural que usted tiene y la forma de expresarse sin frenar en ningún momento. A ver, sin ningún lugar a duda, yo imagino que usted puede hablar 90 minutos sin trabarse y estarse en una transmisión que a la gente le llama poderosamente la atención, quedarse prendido. Ahora, vayamos a lo que es por fuera de lo natural. ¿Se ha preparado para ser relator de fútbol? ¿Trabaja lo que tiene que ver con la fonobiología, con ejercicios y demás? ¿O simplemente confía en todo lo que le ha dado la naturaleza? No, yo trabajé mucho, pero de muchacho en eso. Hoy día el único trabajo que hago es de respiración. A mí me gusta mucho trabajar con el diafragma, me hace mucho bien y por eso, con más de 70 puedo tener la emisión de voz que tengo todavía, aunque hoy suena un poco dormida porque estoy muy cansado y no dormí todo lo necesario. Pero en épocas muy juveniles, yo trabajaba no pensando tanto en la profesión de relator, sino en la de lo primero que soy, que es locutor. En aquella época yo hacía dos tipos de ejercicios que recuerdo. Uno era de vocalización, me habían dicho que poniéndome un lápiz atravesado en la boca y tratando de hablar, eso me iba a ayudar, pienso que sí, y lo hacía. Y el otro ejercicio era de improvisación. Yo me plantaba frente al mate que tengo delante de mí en este momento y me proponía hablar tres o cuatro minutos del mate sin parar. Y lo que sucedía era que decía cualquier disparate, porque lo que trataba era de no perder el hilo, de ir relacionando, linkeando, aunque esa palabra no se conocía en aquella época, con el pensamiento mismo, pero no frenar nunca. Y eso, por supuesto, que desarrollaba un cierto entrenamiento para que uno no se frene en el lenguaje que está utilizando para transmitir un partido de fútbol. Y yo recuerdo eso porque efectivamente pienso que me fue de utilidad. Y ahora, ¿considera, Víctor Hugo, que usted es más relator, más locutor, más conductor? Si debiera catalogarse en alguno de estos rubros de los medios, ¿en dónde le parece que podría cuajar mejor? Yo creo que antes que nada, muchachos, soy un locutor, porque amo la locución. ¿Acaso porque fue lo primero que hice en radio? Yo entré a los 16 años a Radio Colonia como locutor comercial. Después fui informativista, que también me fascina. Es decir, la tarea leída frente al micrófono a mí me da placer, tanto la locución como los informativos. Fui haciendo mi carrera sin darme cuenta. Primero era locutor, pasaba aviso. Después un día me dijeron que le hiciera un informativo. Otro día que hiciera una nota para un informativo. Otro día que hiciera un programita de fin de semana para contener toda la información del fin de semana. En paralelo me daban un programita musical a las 7 de la tarde que se llamaba Tardecitas por Peña. Y a los 17 años yo estaba haciendo de todo en radio. Porque en aquella época, una cosa que ustedes ni podrán imaginar, también éramos operadores, éramos locutores operadores. Teníamos a nuestra derecha los platos con los discos de publicidad o los discos de música, dos o tres platos según la consola. Y el micrófono caía delante del rostro del locutor. Y con ambas manos y los potenciómetros que teníamos delante, hacíamos nuestro trabajo. Era una profesión maravillosa. Así que a los 17 años yo había tenido la suerte de hacer prácticamente todo. Con respecto a la pregunta, yo creo que esencialmente soy un locutor, segundo un relator y tercero un conductor. Usted sabe que nos comenta esto. Y nosotros hacemos una transmisión independiente con muchos sacrificios y 11 años. Y bueno, yo llego bien tempranito al estadio y soy el operador técnico también. Al margen de que todos hacemos de todo en el equipo. Somos 12 integrantes y estamos acostumbrados a hacer de todo. A ser operadores técnicos, vendedores, locutores, conductores. Bueno, hacemos un poquito de todo, entonces lo entendemos bien. Solamente compartimos una vez, estando cerca, un partido que a mí me dio la sensación de que usted estaba por otros temas de viaje. Y es como que, como tiene internamente esto de amar el relato, habrá dicho, bueno, voy a la cancha y voy a relatar el partido ya que estoy. Estaba en Quito, River jugaba en la Casa Blanca frente a la Liga Universitaria. Y se sentó en un cupitre, llegó solo con una consolita chiquitita y arrancó a relatar. Me dio esa sensación de decir, bueno, por ahí fue por otros temas, allá a Quito, y fue a relatar. Y por momentos se sacaba el auricular y me escuchaba a mí porque éramos nada más que dos relatores en el estadio argentino, radiales. Y bueno, y uno por la inercia de estar al aire por el poco tiempo también y por estar concentrado en lo suyo, no se me dio para acercarme a saludarlo. Pero bueno, es como que uno tenía una sensación particular porque cuando a uno en alguna nota le pregunta cuáles fueron los referentes del relato histórico, son Fioravanti, Muñoz y usted sin ningún lugar a duda. Y son trascendorias muy largas que dejaron una huella, eso es inevitable. Tantos domingos, yo también a Fioravanti lo tengo plenamente identificado, a Muñoz ni hablar. Muñoz y Solé para mí son los más grandes relatores que hubo y ese tiempo de Muñoz marcó una impronta en la que todos los relatores tenían alguna referencia de él. Era un poco de Fioravanti y un poco de él. El gordo era un milagro porque tenía la voz ideal para esto. Tenía una emisión de la voz que a uno lo ubicaba en un domingo a las 5 de la tarde. El tipo hablaba y aunque fuera lunes era domingo y eran las 5 de la tarde. Son milagros como el de Solé en Uruguay. También, yo no son voces perfectas. Yo, por ejemplo, tengo mejor voz que ellos porque soy locutor, porque tengo una voz más formada. Pero esa voz, a mí siempre yo sentí que me jugaba en contra, salvo cuando me desgañito. Porque las voces perfectas es como un cantante lírico cantando tango. Es perfecto lo que hace, pero le falta la mugre, por así decirlo, del verdadero cantor de tango. Yo siempre tenía un poco de conflicto con esa perfección para otras actividades y que para el fútbol me privaba de tener instantáneamente, apenas hablaba, la emoción que transmitía. Ahora, son dos los casos para mí, el de Solé y el de Muñoz. Es decir, abrían la boca y era un programa de fútbol. Esto con todo el respeto del mundo, Víctor Hugo. Usted es uruguayo, siempre habla de Uruguay y nosotros a los uruguayos los queremos mucho. No sé si es recíproco, pero esto suele suceder. Mi hija decía que vino de Italia, igual que mi papá, que mis abuelos y mis tíos, que Italia le había dado hambre porque volvieron después de la guerra y que Argentina le había dado todo. ¿Usted se sigue considerando uruguayo o verdaderamente ya siente que es argentino y que ama mucho más a Argentina y que le dio mucho más a Argentina de lo que le pudo haber dado Uruguay? Mira, como cuando se tienen dos hijos, los afectos son absolutamente imposibles de dimensionar en un sentido o en otro. Yo soy uruguayo porque mi raíz está allí, porque mi primera formación cultural tiene que ver con el Uruguay, porque todo lo que soy, cada palabra que digo y cada profesión que he ejercido nació allí, y tengo elementos identificatorios con alguna cosa propia del uruguayo en ciertas maneras de ser, que se parece bastante a lo provinciano del resto de la Argentina. Pero tengo desde mi primera niñez, te diría, porque yo escucho novelas de radioteatro desde que tenía 7, 8 años, desde ese momento una gran fascinación por Buenos Aires, porque las novelas que escuchaba eran de Radio Porteña, de Radio El Mundo, porque eran los grandes espectáculos radiados desde la época y los programas de música en vivo que se hacían a la noche. Todo eso me fue creando una íntima fascinación hacia Buenos Aires. El primer cine que vi fue el cine argentino, en el cine de mi pueblo, ya un poco preadolescente. Cuando empecé a trabajar en Radio Colonia, lo primero que quería hacer era cruzar a Buenos Aires. Estaba en Colonia y efectivamente, con 16 años, hice mi primera incursión, mi primera aventura en Buenos Aires. Después, como relator, como locutor, como todo, debo mi arranque profesional a argentinos. Eso me fue dando una gratitud inmensa. La gratitud se convierte generalmente en amor y eso fue muy temprano, 40 años después de haber venido. Y te diría, 44, estoy sacando cuentas, desde el 66 acá, son 34 y 20, 54 años después de que los argentinos me dieran una mano para convertirme en locutor y 54 años después de que me convirtiese en relator Héctor Ricardo García, también un argentino, el dueño de Crónica, que fue el verdadero paladín de mi formación profesional. Con todo eso, con mi familia aquí, con hijos argentinos, con nietos argentinos, con la gratitud de la consolidación económica que en términos relativos me permitió la Argentina. Y con un mundo de viaje fascinante alrededor del mundo que era lo que más me importaba, todo vinculado desde hace 40 años a la Argentina me creó una situación de argentinidad sumamente fuerte. Sin olvidar que somos los mismos desde el origen de la historia. José Gervasio Artigas, el héroe oriental y para mí el principal héroe americano, decía en sus memorias, en un escrito, yo, José Gervasio Artigas, argentino de la banda oriental, es decir, también Artigas era argentino, siendo uruguayo. Y eso ha generado una forma rioplatense de entender la nacionalidad, desde mi punto de vista, que es la que yo cultivo. Victor Hugo, la última, porque tengo unos cuantos compañeros que seguramente están intrigados con hacerle unas cuantas consultas y bueno, nos estamos dando el gustito de tenerlo en este Rocky River por concepto de lunes por la noche. Yo estoy convencido de que cuando a usted le preguntan por el mejor relato, a ver, el que más quedó en la historia fue aquel frente a los ingleses en México del 86. Pero creo que lo he escuchado en alguna nota que decía que en cuanto al relato en sí no fue de los mejores y por ahí, sí, uno coincide porque no pudo describir demasiado, pero es imposible no emocionarse escuchándolo. Aún hoy, por ahí porque a uno le toca por ser argentino, por lo que se vivía en ese momento con los ingleses, por cómo se dio el partido, porque era un mundial, porque Argentina salió campeón del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si usted tiene que elegir el mejor relato, pero en cuanto al relato en sí, ¿con cuál se queda en su historia personal? Con el gol de Diego a los griegos en el 94. Esa es una expresión pura de relato, es la que más me halaga porque tiene una combinación de rapidez, de precisión, de alerta y de definición perfecta. Es una jugada en la puerta del área, la pelota, lo digo en el relato, se movía como en un flipper por la notable acción de los delanteros argentinos y termina con la media vuelta de Diego y yo grito gol, claramente se nota en la grabación antes de que la pelota entre. Yo grito gol y después aparece, no puedo dimensionarlo en tiempo, no sé si es un segundo o algunas décimas, después aparece el grito de la gente. Ese relato para mí es el mejor, la mejor expresión de lo que yo pienso del relato y hecho por mí a mí me da mucha satisfacción. Y después están los relatos periodísticos, el valor periodístico de un relato. Yo creo que el primer gol a los ingleses es una alianza entre el periodista y el relator formidable, el relator que ve y el periodista que juzga y que le tiene que dar la razón a quienes no quisiera otorgárselas. Y ese relato es un compendio de lo que es mi vida profesional que transita por un deseo muy grande de ser justo, aunque no siempre lo consiga, de acercarme a la verdad, aunque no siempre sea posible. Así que ese relato del primer gol de Maradona en el que yo menciono la mano en el momento del salto de Diego, después marco la duda porque yo sabía que era con la mano cuando Diego mira al juez y bueno, y lo grito porque lo primero que un relator tiene que dar es el dato. Uno no puede ponerse a discutir lo que sea discutible de un gol y después decir, bueno, le quiero aclarar que fue gol. Uno tiene que gritarlo. Entonces yo grito el gol, se ve que es un grito contenido, un grito no con la franqueza y el desborde emocional normal de un gol, sino tan solo dando el aviso del gol. Y acto seguido va la enumeración de datos que permiten hacer saber a la gente que el gol había sido con la mano. Y a mí me parece que es un dato hasta de una cierta valentía porque cuando uno relata, relata para la audiencia cautiva. Si vos estás relatando a River y River convierte un gol en offside y le decís a los hinchas de River tengo que decirles que el gol fue en offside y que la protesta de los jugadores de Boca es legítima, vos sabés que estás corriendo el riesgo de que tu gente, tu oyente normal se enoje. Entonces tenés que ser muy desafiante con eso, muy desafiante con la verdad en la mano. De ahí viene que yo tengo un orgullo extraordinario. Por ese relato y por un no gol que ocurrió en el año 90 en Italia. Argentina jugaba frente a Rusia y con el partido cero a cero después de la derrota con Camerún si la Argentina perdía ese partido se volvía y creo que también si empataba quedaba muy complicado. Cero a cero Córner un cabezazo de un ruso y Diego en la línea del arco la saca con la mano y yo también veo por suerte que la saca con la mano porque esos son golpes de fortuna ver las cosas y empiezo a decirlo y digo además a los rusos lo roban siempre esta vez el favorecido es argentino. A mí me gusta esa veta periodística que nunca dejo de lado en el momento de comprometerme aún dentro del relato con lo que yo llamo la búsqueda de la verdad. Voy a presentar a Gonzalo Solaberrieta que está en el aire de concepto que es parte de nuestro equipo de Rocky River ya te está escuchando Víctor Hugo Morales Gonzalo. Víctor Hugo buenas noches el placer de estar hablando con ustedes y el agradecimiento por supuesto estaba repasando es cierto que su primer superclásico fue aquel del 10 de abril de 1981 en la Argentina fue el primero que relató Sí efectivamente el 3 a 0 de Boca River sí ¿Es el clásico que más recuerda de todos los que ha relatado o tiene algún otro en mente que es el que más tiene marcado? En el apuro de la pregunta te diría que es casi el único que tengo marcado de una manera especial después viene cuando te ayudan a hacer memoria el repaso que uno hace un poco como si fuera por un túnel con una linterna los recuerdos son así uno ilumina un poquitito nada más de la inmensidad de las cosas vividas pero como partido recordado sí porque fue para mí un bautismo que llevaba exactamente 50 días menos de 50 días en la Argentina había venido con un contrato por un solo año estaba muy perturbado por la decisión que había tomado porque yo en Uruguay era ya una figura trascendente el más escuchado lejos teníamos una gran transmisión algunas cuestiones personales de época me llevaron a cambiar el rumbo de mi vida y me vine con un contrato por un solo año y me di cuenta que Muñoz era poco menos que invencible así que tenía me había ganado el temor de tener que volverme al Uruguay con el caballo cansado con lo cual mi carrera no prosperaba ni en Argentina ni en Uruguay andaba con miedo esa noche del 10 de abril del 81 cuando yo termino de relatar me voy a cenar con mis compañeros etcétera eso siempre fue muy trasnochador hasta hace unos 20 años y me quedaba hasta tarde siempre porque me gustaba comprar los diarios a las 4 o 5 de la mañana cuando salía y venirme para mi casa allá con los diarios y cuando voy al kiosco tengo la idea de que era un kiosco de la calle de la avenida Rivadavia puede ser hacia Rivadavia y Entre Ríos o Callao y tengo la idea de que fue ahí y cuando me asomo a los diarios estaba el diario del popular que decía ta 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 tres a cero y para mi eso fue un bautismo porque poner enorme con enormes letras en el diario esa tapa implicaba que me habían escuchado que mi relato había trascendido y para mi eso fue un motivo de tranquilidad de alivio de alegría porque me di cuenta que empezaba a existir en Buenos Aires nada menos es seguro que por eso se convirtió en el relato más recordado porque hay otros relatos de Boca River con goles de Maradona y ni me acuerdo pero ese en particular ese gol que relata Diego que relato yo de Diego también está muy ubicado en la galería de recuerdos que fui acumulando de Diego y justamente el ta 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 tiene alguna explicación de como nació fue algo improvisado en el momento algo que usted ya había pensado que había analizado como una muletilla como se suele decir en la jerga en Uruguay solía decir se nos ha escrito todavía me parece que sí ta el ta es como quedamos así ok vendría a ser ta quedamos así nos hablamos el martes ta que nos hablamos el martes ta es decir es una cosa que uno da por hecho y normalmente los relatores decimos está el gol está hecho cosas por el estilo y yo en Uruguay ya empecé a decir ta y a repetirlo porque por ahí se demoraba la jugada uno ve que está hecho el gol pero todavía no la ponen en el arco y en la repetición yo en una salida de un estadio me parece que fue eso lo que sucedió alguien me repitió ta ta una cosa por el estilo y digo bueno ahí hay una molestilla que si puedo voy a cuidar cada vez que me acuerde y ahí nomás así de simple está el origen del ta ta usted sabe que me hizo doler un poco el corazón Víctor Hugo porque me llegó de su secretario o de su asistente o de su compañero los videos de Madrid yo digo como no me está poniendo este superclásico tan importante en la historia de ambos clubes y del puto de Argentina y de la Copa Libertadores de América también en el tapete de los superclásicos porque es reciente porque es de ahora porque cuando uno habla en estos términos está siempre hablando de los recuerdos y estos se instalan lejos es posible que lo inmediato sea más difícil si vos revisás que hiciste la semana pasada por ahí no te acordás pero si pensás en algo de hace cinco años o de tus primeros momentos en el trabajo periodístico te acordás pero es verdad el más significativo de los clásicos transmitidos el más grande clásico que me haya tocado relatar fue el partido de Madrid por supuesto y además para mí marca un momento delicioso de la vida porque esa semana en Madrid es inolvidable porque las circunstancias del partido periodísticamente eran muy especiales y porque me permitía volver a relatar desde un estadio yo todavía relato en la plataforma relatores con mis amigos a Don Oren por gusto y por acompañarlos pero no tenemos cabina no dan cabina y nos acostumbramos a no pedirlas más y relato frente a una pantalla ese partido para mí marcó el retorno a un estadio y a la época en la cual me daban las mejores cabinas la que pasa por el la línea central pasa por por mi ombligo si uno hace la prolongación así que es una secuencia muy pero muy feliz de mi vida de relator y fue un buen relato también fue un reencuentro con el relato yo recuerdo que estaba muy nervioso como dando un examen hay muchas veces que se parecen a la primera vez les pasará en la carrera como dando un examen a mí no me gusta dar exámenes me pongo muy nervioso toda la primera vez de mi vida profesional está hecha con un enorme miedo con deseos de que no ocurriera nunca que no llegue el momento siempre que hay un desafío no sé si les pasa a ustedes a mí sí me achico muchísimo después cuando me olvido voy ejecutando mi trabajo y sale pero yo estaba en Madrid muy preocupado por cómo iban a salir las cosas y la verdad sea dicha fue un buen relato más que bueno y ayudó muchísimo el trámite del partido y también la resolución justa que tuvo el episodio aquel porque River ganó bien el partido porque River era el que tenía la responsabilidad de ganarlo y esto en los clásicos también actúa como un gran desafío porque me parece que hubo trampa de la gente no del hincha común de Boca ni del jugador nada que ver pero sí trampa de personas muy oscuras que conducían a Boca como esa Angelisi que tenía línea directa con el tipo que manejaba la seguridad Martino Campos todos esos gente que me da mucha vergüenza y a mí no me cierra de ninguna manera el episodio del ómnibus llegando a la cancha de River siempre me pareció una maniobra la verdad es que ninguno de los dos quería jugar ese partido nunca hubieran querido llegar a esa instancia era desesperante para los hinchas y supongo que también para los dirigentes y contribuir a que el partido no se pudiera jugar podía ser algo premeditado podía ser algo buscado con esto que es nada más que un estado de sospecha de elucubración personal yo componía que si Boca ganaba el clásico no era justo porque era privándole a River del derecho natural que tenía a jugar de local y sobre todo que había esta es una lectura mía insisto y no tengo otros elementos que el de la sospecha más o menos fundada era como injusto que le hubieran privado a River de eso y con mal azarte por lo cual el partido de Madrid más allá de lo futbolístico y lo deportivo se resolvió de una manera tal que a mí no me producía conflicto cuando yo he transmitido con conflicto entre la justicia y el hecho deportivo en sí mismo es cuando me rompo un poco con la tarea estricta de relator y me gana más el periodista y el periodista dice cosas que no son a veces del agrado de la gente y me genera problemas así que el recorrido fue nada más que de relator no hubo algo periodístico que entorpeciera como posiblemente hubiera sucedido si ganaba Boca el partido porque hubiera tenido que decir en qué circunstancias se había jugado a eso como le habían privado a River de algo y no hubiera sido bueno para los de River que ya no estarían escuchando los que eventualmente hubieran decidido escucharme porque estaban tristes y ya se habían ido y para los de Boca que se pudieran haber quedado escuchando era como un rezongo que no querían oír estas cosas nos pasan muchas veces así que es un partido sí por cierto extraordinariamente importante de mi vida internamente usted quería que gane River digamos no es así pero el hecho fluía de una manera que no entorpecía era mejor que ganara River pero no era lo que yo tenía manifiestamente en mi deseo por lo menos que yo lo pueda reconocer lo que tenía muy claro era que era más justo que las cosas se inclinaran para el lado de River y mientras el episodio se desarrolló así sobre todo en el segundo tiempo yo no tenía objeciones periodísticas para manifestar si hubiera ganado Boca probablemente hubiera tenido algún recorrido un poco molesto para el oyente de Boca que me estuviera escuchando Sebastián Múrstein nuestro locutor ya te está escuchando Víctor Hugo Morales bienvenido Víctor Hugo muy buenas noches como recién marcaba el Tano soy un flamante locutor y desde aquí mi admiración a toda tu trayectoria mencionabas anteriormente que los goles el relator los tiene que gritar siempre los tiene que cantar siempre le quiero consultar por la implementación del VAR y cómo afecta al relator cómo se imagina usted tener que relatar un gol pero a la espera de la tecnología cómo se hace bueno la pelota entró es gol gol el grito ya está denunciando si algo raro pasó o no hay otro tipo de vibración en el relator cuando él tiene la duda porque puede suceder también que ni siquiera la tenga que no haya visto lo que después el VAR pueda demostrar según lo que le digan al árbitro siempre gol gol y de inmediato bajando el tono cambiando o intercalando gol pero lo discuten gol pero hay que verlo por ejemplo el relato del primer gol de Diego ahí como no había VAR yo no lo agrego pero mientras estoy diciendo son legítimas las protestas de los ingleses hubiera rumbeado para el lado de decir van a tener que verlo en el VAR y seguramente lo van a anular hubiera dicho que era lo que hubiera sucedido pero el dato la información es lo primero de nuestro trabajo la información es si fue gol o no fue gol y después a los 20 segundos uno ya está haciendo las aclaraciones pertinentes vuelve a gritar gol vuelve a decir a la gente porque la gente también entra en confusión cuando uno dice gol pero hay protestas y hay dudas pero es gol el partido está ganándolo River para ustedes 1 a 0 pero se discute lo que está pasando vamos a ver qué ocurre gol a los 12 minutos y uno retoma la jugada la cuenta de nuevo y esto es lo que bueno ustedes saben todos hacemos bien Víctor clarísimo y hace unas semanas por nuestros micrófonos pasó Comiso el ex arquero de River quien trabajó y trabaja en México y nos dejó un título que por lo menos a mí me llamó la atención que él creía que una buena solución para los equipos argentinos cuando se resuelva esto de la pandemia es el gerenciamiento de las instituciones por la la nobilidad económica que ya arrastraban los clubes y que con esto de la pandemia y que prácticamente un año sin disputar competencias va a generar en los clubes ¿cómo lo ve esta salida de los clubes en este año tan particular? van a perder fundamentalmente los jugadores porque le van a decir lo que en cualquier empresa mira estamos en un momento muy malo los primeros contratos de este año y del otro para el jugador de 6 puntos va a ser muy complicado las estrellas siempre tienen una resolución distinta en su relación con los dirigentes porque además tienen in situ una cotización también diferente va a ser complicado para los jugadores que no son estrellas para los jugadores de la B para los jugadores de lugares profesionales más modestos que los más conocidos los clubes van a tener seguramente necesidad de créditos y por eso es muy importante cuál es la negociación que haga la con su producto cuando lo vuelva a entregar a la televisión será fundamental que haya una negociación que le saque a la televisión todo lo que la televisión históricamente le ha robado al fútbol y que la cotización del fútbol argentino permita inmediatamente tener dinero muy fuertes que en el reparto ambienten que los clubes estén un poco mejor o sea estamos en manos de la negociación que puede hacer Tinelli no sé quién la llevará adelante con los grandes mandamases del fútbol que son los que históricamente han ganado dinero y han postergado a los clubes bueno robaron a los clubes de toda América con la Colmebol han robado inmensas cantidades de dinero a los clubes argentinos la AFA pero también los clubes argentinos cuando juegan el fútbol del país están jugando en realidad una zona de clasificación para la Copa Libertadores el gran dinero tiene que venir con la Libertadores y a todos los clubes los estuvieron robando durante años y años así que se depende en este nuevo tiempo de la negociación que se haga ahí entra la pelea con el grupo más poderoso de la Argentina el grupo monopólico Clarín que es el que normalmente talla fuerte para determinar qué es lo que se hace con el fútbol si hay coraje para enfrentar aunque sea una vez a ese grupo es muy probable que todo conduzca a una verdadera licitación del fútbol ustedes saben que la última que se hizo fue tramposa robaron a ESPN y a Mediapro para que el fútbol estuviera en las manos que quería Clarín de Turner y Fox eso ya ayudó de todas maneras porque al presentarse y ESPN y Mediapro la cotización crece por la licitación entonces se pagaron tres mil y pico de millones de pesos por lo que normalmente hubieran sido dos mil millones si no hay oferentes es uno solo en una descripción en una mesa mira te puedo pagar tanto no es poco por supuesto que el que tiene más poder gana en la discusión el fútbol obtuvo como mil millones de pesos más gracias a la presentación que había hecho ESPN y esto es lo que hay que buscar que haya licitación que sea una licitación muy limpia y ahí no más lo que ustedes me preguntan con aflicción lo que Comiso decía con toda justicia puede cambiar o sea hay elementos muy fuertes que van a tener los dirigentes ahora si se venden si se entregan si tienen miedo si negocian mal si son tontos si son pobres si no tienen coraje ante esos poderes por supuesto que no será tan fácil salir del pozo en el que va a estar el fútbol argentino como el fútbol mundial después de la pandemia Joaquín Esner te está escuchando Víctor Hugo Morales en el aire de Rocky River en concepto David un placer saludarlo antes hablábamos de la calidad de los relatos y del caso del gol de Diego frente a Grecia pero yo quería consultarle si en algún otro momento le pasó de emocionarse con otro relato o con algún momento quizás más periodístico en su carrera más allá del relato de Diego frente a Inglaterra tengo una gran emoción cuando los juveniles argentinos le ganaron a los uruguayos para los argentinos en el 79 ahí hay un relato muy emocionado porque yo había acompañado además muchísimo a aquel equipo uno se hace hincha especialmente de algunos equipos nacionales y a otro los mira con algo más de indiferencia y aquel seleccionado juvenil del 79 de Uruguay periodísticamente era como un hijo así que eso fue una gran emoción una gran noche de relato y de relato emocionante tengo un recuerdo insólito de yo relatar llorando que es una derrota de Uruguay frente a Dinamarca en el mundial 86 Uruguay pierde 6 a 1 con Dinamarca y yo relato el segundo tiempo el relato es de los buenos pero diferente es un relato conversando es un relato manejando la pesadumbre me dan ganas de escucharlo de nuevo voy a ver si encuentro algo que me lo permita porque sé que fue un gran trabajo profesional pero hecho desde el dolor Uruguay había llevado la mejor selección de todos los tiempos para mí incluso mejor que aquellas que habían sido campeonas del mundo y lo estaba desperdiciando en nombre de ciertos versos que en el fútbol se daban en aquella época entre el fútbol defendido como como un estilo demasiado taxicista que debería ser el de Vidardo y y otros estilos de fútbol y Uruguay se había afiliado a esto y estaba desperdiciando a un equipo formidable que después se recuperó un poco en el partido contra Argentina y de todas maneras el recuerdo que me queda es el relato muy pero muy triste muy emocionado de lo que estaba sufriendo ese seleccionado Uruguayo que podía disputar la final del campeonato del mundo y caía bochornosamente frente a Dinamarca es un relato también muy especial otro podría ser pero sin lágrimas no me las recuerdo por lo menos el triunfo en el mundialito del seleccionado Uruguayo y hay uno más de pibes Uruguayos en el año 77 en Cane en un campeonato juvenil hasta 16 años yo era el único relator que había ido a transmitir que por lo tanto todo lo que se vivía era nada más que conocido a través de la radio en la que yo estaba relatando y eso también al relator le da como una responsabilidad y como un orgullo muy especial muchas veces somos también la consecuencia no del hecho periodístico en sí mismo sino de nuestras vivencias personales de nuestras razones de nuestras peleas tener razón es uno de los elementos que acompañaba mi relato del gol de Diego contra Inglaterra porque ahí la Argentina quedaba entre los cuatro mejores del mundo y era lo que yo me había animado a decir que iba a suceder en medio del escepticismo que había entonces yo pasaba a tener razón y como ustedes sabrán o irán aprendiendo pocas cosas si es que hay alguna son más lindas que tener razón así que a veces somos hijos también de una forma de vanidad nuestra de lo que nos estamos jugando de la competencia de cómo nos está saliendo la transmisión de que te llamen de estudio y te digan no sabía anduve por la calle estaba todo el mundo escuchando a usted y vos te agrandás y te emocionás con lo que significa esa advertencia de algún compañero de algún amigo o sea que cuando uno dice gol conviven qué sé yo ustedes relatan un gol de River en Madrid y ahí está el abrazo con el padre de ustedes que probablemente era de River con el hermano mayor con el que iban primero a la cancha con el hecho de disputarle la razón a los amigos en ese caso de Boca que seguramente mantienen y con los que hay permanentemente una pelea entre comillas y todas esas cosas juegan en el momento del relato se quiera o no entonces la emoción tiene diversos componentes en el gol de Diego por supuesto estaba la belleza del gol la importancia del gol el coraje de Diego y que era Diego porque como ustedes sabrán no sé si les pasa los goles son especiales si es especial quien lo convierte una cosa es un un gol de Ortega haciendo jugadas magníficas dejando a tres en el camino porque de Ortega uno lo espera entonces de Ortega uno puede decir cualquier cosa y le queda bien o de Francescoli estamos hablando de gente de River o del Beto Alonso en otra época pero si la jugada la hace un jugador con menos marketing con menos arrastre y es la misma jugada no es lo mismo para el relator porque de ese jugador no podemos decir genio lo más grande nunca se vio una cosa igual no nos acompaña el nombre del jugador que es más modesto esto es personal no sé si a ustedes les sucede pero para mí un gol de Diego era un gol de Diego un gol de Francescoli es otra cosa un gol de Gocini es otra historia aunque sea la misma jugada hecha qué sé yo por Barberón lo que hace Barberón puede ser fantástico pero Barberón no estaba tan metido en mi concepto de halago hacia un jugador como podía ser Gocini no sé si se entiende esto si, si, perfecto sabe que me gustaría consultarle un poco más allá del fútbol como hombre de los medios sobre la influencia que tienen justamente los medios de comunicación sobre el pueblo porque mi visión personal es que quizás en la política se sobredimensiona un poco este poder más que nada teniendo en cuenta las teorías de la comunicación digamos siento que se sigue teniendo la visión de la aguja hipodérmica de los medios donde hay un receptor más pasivo y que quizás se deja un poco de lado las teorías de comunicación donde el receptor no es pasivo sino que es activo que si bien recibe impactos por parte de los medios puede discernir y tiene otras visiones previas y actuar en consecuencia a todo esto entonces teniendo un poco este contexto en cuenta quería preguntarle a usted si no considera que quizás se habla demasiado sobre esta influencia que tienen los medios sobre el pueblo y que puede terminar siendo una pelea más mediática más política que real para el pueblo no es poco es poco lo que se habla es mínimo frente a la importancia y la trascendencia del tema tendría que remontarme a una cosa un poco más larga cuál es el triunfo del capitalismo tomando a la subjetividad de las personas tomando la mente de las personas de la forma que lo ha hecho para consolidar puntos de vista que tienen que ver con las ventajas que el capitalismo tiene si vos me nombras un hecho yo instantáneamente te digo cuál es la relación de los medios con ese hecho pero pensá en alguna cosa que me quisieras plantear pero mientras mientras tanto te voy diciendo que nada mira no hay cárcel sin medio no hay juicio de once sin la presión mediática no hay escarnio que no sea cometido en función de lo que mediáticamente se dice de las personas esto sucede históricamente pero mucho más en los tiempos de la concentración mediática porque la Argentina vive algo que no tiene comparación en el mundo entero aquí nosotros tenemos un poder concentrado que tiene a todos los medios tiene los medios escritos tiene los medios televisivos radiales y una gran influencia también en las redes si vos miras el New York Times el diario más poderoso del mundo no tiene canales de televisión no tiene canales repartidos en todos los Estados Unidos no tiene la mínima gravitación en el mundo de la televisión entonces es influyente a las nueve de la mañana cuando vos lo lees pero el resto del día vos consumís otro tipo de información con otros matices de distintos medios y de las distintas plataformas no tiene otra manera de gravitar en tu vida que a través de la información que dio el diario si vos lees Clarín aquí y la nación que juegan juntos vas a tener Canal 13 vas a tener TN vas a tener 300 canales distribuidos en todo el país diciéndote lo mismo trabajando sobre el punto de vista que tiene la empresa pero los puntos de vista de la empresa están impregnados de intereses no son inocentes maneras de ver cuestiones ideológicas como las que puede tener el New York Times o el Figuero en Francia entonces esos intereses son avanzar en formas de poder sobre cosas que ningún otro diario tiene en el mundo ni se le ocurriría tenerlo porque además habría todo tipo de impedimentos es la capacidad de extorsión del grupo Clarín la que le fue permitiendo tener nada más que en los últimos años Mextel Telecom ¿qué tiene que ver eso con el periodismo? ¿cuánto periodismo uno consume sin saber que lo que están haciendo es una pelea de intereses? ¿cuántas veces vos leíste un comentario de un dirigente de fútbol sin saberlo que era negativo porque ese dirigente andaba pidiendo más plata de lo que tenía que pagar Clarín con torneos y competencias del fútbol y sabrás que había protección dirigentes de River históricos que les fue muy mal en determinado momento que transaban con ese poder de Clarín y eran operadores adentro de la discusión de cuánto había que pagarle a los clubes y esa dirigente ¿habla de José María Aguilar en el Perú? ¿cómo? ¿habla de José María Aguilar? Lamentablemente sí siempre es más elegante no establecer los nombres porque la gente los va manejando y ustedes saben que ese dirigente tenía absoluta protección fue llevado a la FIFA era Gardel y le hizo mucho daño a River los primeros episodios que hubo vinculados a la corrupción y a las barras bravas entre ellos es de River los primeros líos aquellos de los pinchos eran entre hinchas de River que estaban peleando por una parte de la torta al saber o sospechar abiertamente creo que sabía la corrupción que había y si había corrupción esto era protegido por los medios Víctor Hugo a mí lo que mi pregunta iba más a quizás que se deja de lado lo que hace la gente con los medios lo que usted dice de los medios y el poder que tiene está clarísimo obviamente que pueden influir justamente por toda esta amplitud que tiene pero yo siento que se deja mucho de lado lo que hace la gente con los medios como si actuaran totalmente en base a esa recepción que tienen y no pudieran hacer algo con todos esos mensajes y elaborar algo diferente bueno porque la gente es víctima la gente no sabe a vos te dan títulos por ejemplo te dice el diario que vos lees y el canal que ves en algún momento porque en el zapping uno pasa siempre por todos los canales en algún momento los que dan noticias y los que hacen fútbol por supuesto en el caso de ustedes y vos te encontrás con que dicen que en Estados Unidos el producto bruto cayó 33% consecuencia de la pandemia y que lo dicen siempre así mientras tanto la Argentina tiene problemas económicos por la cuarentena y vos lees esto y estás indefenso porque salvo los que estamos entrenados para mirar ese comportamiento de los medios la gente no puede advertir como le trabajan la cabeza haciéndole odiar la cuarentena en la Argentina porque todo lo malo que nos pasa en lo económico etcétera es por culpa de la cuarentena y en cambio lo que pasa afuera es por culpa de la pandemia del virus entonces ese trabajo ¿no es un poco dar inocente al pueblo digamos eso? si se animan a hacerlo es porque les da resultados si esa obviedad que vos podés descubrir por entrenamiento o por nivel cultural esos supieran que la detecta todo el mundo no lo harían ellos saben que hay un personaje indefenso porque su nivel cultural puede ser modesto porque su interés ideológico es manifiesto hacia un lado y no tiene problemas en consumir mentiras o porque vos no ponés en el mismo lugar esta información vos tenés que esto que te estoy mencionando hay que buscarlo ¿cómo informan? para esto tenés que tener una inclinación hacia el tema entonces no te dicen cuarentena en Estados en la Argentina y pandemia en Estados Unidos en la misma página vos vas por una página y lees todo lo que la pandemia le hace de daño en el mundo da vuelta a la página o tres o cuatro páginas más adelante encontrás todo lo que la cuarentena ha perjudicado a la Argentina porque ellos están contra la cuarentena y ni siquiera están contra la cuarentena por una razón ideológica o porque les importa el trabajo porque si les importara el trabajo mucho más se hubieran ocupado en los tiempos del gobierno neoliberal que terminó con cientos de miles de puestos de trabajo no era por eso era porque les pareció que el gobierno al que no quieren estaba ganando terreno porque había tomado una decisión que todo el mundo elogiaba y con la que todo el mundo estaba de acuerdo adentro y el nivel de aceptación del nuevo presidente era como del 70% o más eso habría que combatirlo entonces había que empezar a hablar del aspecto negativo que la pandemia genera y por supuesto que hay mil cosas negativas que la pandemia genera pero es la pandemia es una desgracia que vos no podías prever vos estás caminando al costado de la montaña y es una luz que se te viene encima y tapa a miles de personas no lo podés prever ahora si vos sabiendo que la montaña en determinados momentos empieza a ser riesgosa y puede haber avalanchas y vos prevenís los efectos de la avalancha estás haciendo la cosa bien y después cuando llega la avalancha y vos estabas afuera del peligro o la mayoría estaban afuera del peligro vos te ganas el corazón de la gente esto era lo que no querían lo que pretendían evitar no los medios son este criterio personal una mafia que busca posicionarse en el poder porque el poder le da dinero y más poder y la rueda gira de esa forma y el compromiso con la verdad se fue convirtiendo en algo mínimo y la certeza de que una buena parte de la población actúa con torpeza con tontería con incapacidad ciudadana porque para nada trabaja de ciudadano la tienen completamente desarrollada y es como ellos actúan en beneficio de esos intereses que acabo de mencionar Mati Verdini nos estamos dando gustazo hablamos con Víctor Hugo Morales en el aire de Rocky River este programa que llevamos adelante hace 7 años con tanto sacrificio buenas noches Víctor Hugo muchas gracias es un honor poder estar hablando contigo y voy a seguir por este camino en el que en el que abrió juego el compañero Coco Esner porque desde hace un tiempo a esta parte si bien durante toda su trayectoria siempre fue fiel a sus principios a sus pensamientos quizás en este último tiempo me animo a decir en la última década y un poquito más usted está fuertemente emparentado con uno de esos lados de la grieta que se generó y es una figura muy fuerte muy escuchada muy respetada y que siempre va con datos y con estas declaraciones que nos está dando hoy quiero preguntarle si esto hizo mella o si tuvo consecuencias en lo que la opinión pública o lo que las redes sociales en la calle la gente le devolvía ¿perdió un poco de respeto de cierto sector de la población al inmiscuirse en estos temas y al ser tan combativo si se quiere o pudo quedar aparte y separan lo que es el Víctor Hugo relator y aquel recuerdo del mundial 86 y de toda su carrera con lo que quizás está haciendo hoy defendiendo de todo esto que nos estaba mencionando nada es gratis nada pasa inadvertido para la gente cuando discrepa con vos en cualquier rubro también en el fútbol a mí me han cantado las hinchadas en épocas de y por qué ustedes no habían nacido en épocas en las cuales en un partido yo había sido muy crítico las de Boxte y las de River en especial me cantaron en contra alguna vez la defendiente me parece porque trascendía algo que había dicho que fue penal que no fue penal estar de acuerdo con el árbitro en un penal que había dado y los hinchas de un equipo sostenían lo contrario siempre hubo pero por supuesto había un respeto generalizado un afecto bastante grande porque los temas del fútbol no son tan graves como los temas de la vida política y demás en esta etapa yo llevo más o menos 20 años en la Argentina haciendo programas más referidos a lo político a la conducción general en radio y televisión de temas generales y ahí sí yo te diría que se produjo una enorme división porque yo he elegido lo que soñaba yo los invito a que ustedes lean que además les va a gustar y les va a permitir conocer algo interesante de mi propia vida pero también de la época un libro que se llama Un grito en el desierto que yo escribí empecé en el año 96 97 más o menos publicado en ese año si mal no recuerdo y se van a encontrar con puntos de vista que son exactamente los mismos pero iguales a los que ustedes me ven decir ahora cuando uno tiene sueños lo que viene políticamente es a tomar nuestros sueños en general tenemos una idea del mundo vemos si es injusto si no es injusto si es desigual si no lo es que cosas son abusivas luchamos contra formas de injusticia etc vamos armando nuestro corazón y nuestra mente en la expectativa de un mundo mejor si políticamente en algún momento alguien viene y coincide con eso lo tomamos con la prevención natural de que eso ocupa nuestra vida mientras cumplan con nuestros sueños si traicionan esos sueños inmediatamente quedan afuera de esa adhesión que parece que uno tiene en realidad lo que sucede es que las ideas políticas a veces están de acuerdo con lo que uno piensa y no lo que uno piensa es estar de acuerdo con un partido político sobre todo cuando hay una formación muy variada y un gusto muy especial por ver las cosas del ser humano esa es la primera editorial de mi vida la escribí cuando tenía 10 años 11 años era director del diario escolar y el tema era el título de la nota que conservo en el diario charrúa de mi escuela era si yo fuera presidente de la república todo lo que haría todo lo que soñaba en aquel momento quiere decir que ya había una hambruna juvenil por otra parte de persona que viene de abajo el que viene de abajo no ve la vida como el que lo tiene todo resuelto lo ve desde la queja desde la observación de la desigualdad desde un cierto resentimiento social desde una mayor clarimidencia o rapidez para detectar la injusticia de la que uno o su gente es víctima y eso va armando nuestro backstage de de lo que soñamos en materia política así que lo que pasa conmigo no es ninguna adhesión a quienes apenas hacen algo distinto a lo que son mis sueños los peleo también tengo simpatía por lo que este gobierno está haciendo que se extiende de niveles de aprobación que tenía por el gobierno que estuvo hasta el 2015 pero hace que se yo 10 días ustedes lo habrán visto hubo una determinación del gobierno una declaración referida a Venezuela no entremos en ese tema porque es muy largo pero que a mi me parecía muy injusta y fui atrozmente crítico del gobierno o sea yo estoy dispuesto a acompañar muchas cosas buenas en líneas generales está bien pero cuando se salen de mis sueños o caen en cualquier nivel de injusticia no sé si tengo razón o no tengo razón es lo que me parece yo salgo inmediatamente a cortar el camino y a decir las cosas exactamente en la dirección contraria pasó ustedes habrán sido testigos hasta el presidente de la república ya para explicar que era lo que realmente había querido decir y yo estaba criticando severamente quiero decir que lo primero de mi vida es lo que yo pienso y lo que yo siento mientras haya gente en la política que se adapta a esos sueños de justicia que podría definirlos así son los que me acompañan en toda mi vida está todo bien cuando rompen ese contrato y van por otro lado yo estoy dispuesto a pelearlo como si fueran no digo enemigos pero adversarios políticos de puste lo cual ser libre muy libre hasta de las cosas que uno acompaña como en esto que estoy relatando y lo menciono porque ustedes pueden haber sido testigos habrán leído cosas al respecto tiene su precio y tiene también sus enojos a quienes están abiertamente a favor del gobierno porque son directamente partidarios cosa que yo no soy les habrá caído muy mal el comentario que yo estaba haciendo yo no tengo ningún problema en hacerlo porque es mi convicción personal buena o mala pero por encima de cualquier adhesión que yo pueda tener porque no le debo nada a nadie y esa libertad siempre implica un riesgo y un enojo de gente que a veces hasta ayer pensaba lo mismo que uno pero apenas uno se quiebra ante ellos de ese pensamiento se vuelve en contra clarísimo clarísimo Víctor Hugo y la última por mi parte y cortita pero a ver este es un tema coyuntural el día viernes salió la noticia y se confirmó que el expresidente Mauricio Macri había viajado a Francia en el medio de todo este contexto y en el medio de una solicitud por su teléfono celular con una investigación digo quiero preguntarle cortito que opinión le merece porque bueno es algo muy reciente y no quería dejar de preguntárselo teniendo la oportunidad de hablar con usted hoy desde el punto de vista jurídico es una gran liviandad la de viajar con el celular que sabe que le están por pedir él ha pedido ante una jueza que no le escuche en el celular la jueza le dice sí lo vamos a escuchar y él se va con el celular en el bolsillo un paso de meses seguramente afuera un paso de meses es decir esperando que las aguas se calmen y que jugadas políticas su gente puede hacer mientras tanto para aliviar la presión que había así que jurídicamente es inaceptable lo que hizo en el plano de la mirada ética moral que se pueda tener al respecto en cuanto a por qué lo hizo no creo que tenga demasiadas cosas para hacer él lo hace porque quiere mostrar que está por encima que no le importa lo que dicen que él hace su vida es un desafío de rico de niño rico que hace las cosas aunque no le gusten a los otros porque se siente rico y poderoso es como él creció y como es toda su formación política él es es liviano es frívolo es insustancial es inculto es todo lo que de una manera indiscutible creo se sabe de él pero es rico y es poderoso y se acostumbró a estar en un escritorio diciendo te dije que me trajeras la bufanda azul y me trajiste la roja pero señor usted me dijo la roja no, no yo te deje a la azul anda a buscarla se crían de esa manera tienen el mundo a sus pies siempre no les importa nada del otro ni de la justicia ni de nada se lo llevan por delante y esto que se hizo ahora es también llevarse el mundo por delante no creo que haya nada especial salvo el aspecto del celular para señalar de este viaje y él va a poner a la FIFA va a conseguir entrar a la FIFA de alguna manera para justificarse un lugar donde es una vergüenza que lo han designado pero que se yo tendríamos que hablar tanto de de lo que significa Macri en la FIFA que precisaríamos otro reportaje muchachos lo voy a liberar pero quiero que me elija dos personas para darme su punto de vista en realidad tengo como como digues pero quiero quedarme con con dos de cuatro Mario Pergolini Tapia el presidente de la asociación del fútbol argentino me voy a quedar con esos dos que que me puede que opinión me puede dar de cada uno de ellos bueno Pergolini lo conozco como un conductor excelente del mundo de las comunicaciones un hombre con influencia lamentablemente para mi un muchacho de poder pero un hombre volcado a la derecha desde el punto de vista político y que está en boca como podría estar cualquier persona no hay ningún inconveniente para que él esté allí seguramente esta paz si tienes ideas ha tenido criterios empresariales no me merece objeción y Tapia es un hombre del fútbol luchador de abajo que llega en función de las viejas relaciones políticas que ha tenido el poder de Moyano está así latente para el momento de su designación no me merece comentarios mayores a haber sido partícipe necesario de todo el desastre que se ha vivido hasta con la elección trucha que vivió el fútbol argentino tiene relación seguramente también con la forma de licitación que terminó siendo trucha que se hizo para el fútbol no ha generado hechos bueno por supuesto si tomamos lo que económicamente es para el fútbol el acuerdo con la televisión y si tomamos la debilidad que significa haber acordado con torneos y competencias y con Clarín por supuesto que la crítica es muy pero muy severa es decir en ese sentido no tengo ninguna crítica particular para Pergolini salvo si me gusta o no como conduce y salvo si me gusta o no como piensa desde el punto de vista político pero no hay objeciones por lo menos no me doy cuenta que tenga ninguna desde el punto de vista personal y en cambio de Tapia podría decir que ahí adentro jugando a la política con la que espero que terminen de jugar favorecieron que del fútbol otra vez hiciera cargo la mafia que sean los que más mandan y son los que pueden evitar que las cosas sean de esta manera River Boca todos los clubes San Lorenzo están atados pero sobre todo los clubes de la mitad de la tabla para abajo a lo que hagan económicamente con el fútbol al coraje que tengan para negociar abiertamente con todas las empresas que van a querer el fútbol argentino que cada uno ponga en su sobre lo que ofrece a partir de una base y que después no armen truchadas como las que hicieron para quitarle el fútbol a Yes Bien y a Mediapro que lo habían ganado en buena ley y ustedes sabrán que después dijeron no, no hay un momentito hay algo de la licitación que no se hizo bien tenemos que hacer de nuevo para que finalmente ganaran los otros los que ellos querían que ganara o lo que ellos temían que si no ganaban hicieran un lío grande por la amenaza que había hecho Clarín la clásica extorsión de Clarín amenazando con una denuncia con una demanda contra el fútbol si no le daban por ganado a Fox y a Turner que eran la relación que ellos tenían a través de torneos para fijar los contenidos y de lo que significa Cablevisión en la Argentina todo eso que es un espanto como dije antes y ya estoy siendo redundante exige mucho coraje en la pelea ojalá que lo tengan Victor Hugo un placer enorme muchísimas gracias de verdad por dejarnos compartir estos minutos en el aire de FM Concepto y le dejamos un fuerte abrazo a toda la suerte del mundo y seguramente nos dejó muchísima tela para cortar a lo largo de este programa de lunes un abrazo muchachos gracias Victor Hugo Morales en el aire de Rocky River en Red Concepto nos vamos a la tanda ya pegamos la vuelta si bien el día de hoy trascendió que el club podría rescindir el contrato de Joaquín Arzura vinculado hasta junio de 2021 Rocky River se comunicó con su representante Gustavo Goni para conocer la situación el empresario aseguró que al momento ningún dirigente se contactó con él para comunicar esa idea y que incluso la ve poco factible ya que el club atrítico Tigre tiene un porcentaje del pase y River si la rescinde deberá hacerse cargo de una multa por otro lado el vicepresidente de Gremio Paulo Luz dio por descartado el interés del equipo por Lucas Prato sus declaraciones se dieron luego de que la semana pasada el director deportivo afirmara que lo estaba siguiendo junto con tres delanteros más en el día de hoy el vice de Gremio dijo que ni El Oso ni Jonathan Caleri los dos argentinos que estaban en carpeta son prioridad en este mercado de pases por último después de casi cinco meses reabrió el River Camp previo que el club posee en Ezeiza los empleados comenzaron con la tarea de reacondicionamiento e incluso se baraja la idea de poder usarlo para partidos oficiales y así evitar los costos que implicaría reabrir el monumental jugando sin público esto fue un minuto de información del millonario Juan Dielac para Rocky River volvemos que buena entrevista espectacular la mejor lejos un gigante de Víctor Hugo dice Ramiro lo iba a ver cuando hacía el programa en la Rural allá por el 83-84 maestro Víctor Hugo Javier de Moreno además tenía abono en la Belgrano Media sector P y lo veía cada partido Sonia Cabrera muchachos prendida la radio desde Junín hablando de relato ¿cómo te comiste el relato de la quinerista Víctor Hugo? Jota comentando buenas noches tanto querido y toda la banda junto a ustedes un hincha del verde escuchando firme soy Gaby dos potencias se saludan en esta nota con Víctor Hugo imagino que habla Sebastián Mursen y el relato de Uruguayo hola Taro ¿cómo estás? espero que bien yo con una calentura el no poder escucharte en vivo recién mañana por Youtube te mando un abrazo monumental para vos y los chicos ahí en el estudio vamos River de mi vida Javier de Santiago ¿yo escuché mal? pues la tanda pasaron la publicidad de un centro de depilación definitiva me interesa que bueno que las hombres se depilen MIS buscaron Instagram yo me lo estoy haciendo con las chicas una mejor que la otra MIS tira el colo no como dijo perdón perdón ¿qué se está haciendo la depilación definitiva? ¿esto es cierto? 21 y 58 de la noche no hay tiempo no hay tiempo los dos se escapan como rata suyo Sebastián Murti también si quiere hace el pelo y barba se van a llenar de plata conmigo eso seguro porque bueno la cantidad es muy pelu sí chavaca me decía pueden ir juntos sí qué problema hay ¿qué tiene? no bien en una camilla al lado de la otra mirá si le tendré confianza a la chica de MIS que me tapo con una la otra día mi hijo me preguntaba ¿con un marbejo? no me tapo con el rollo de cocina con servilleta ¿qué se tapa? ¿qué se tapa? con un pañuelito elito los paños menor bueno tampoco no te voy a decir que necesite un papel afiche pero tampoco el pañuelito pero imagínate si le tendré confianza el enigmático este es el enigmático del día ¿lo sabes? audio al 11-58-81-59-70 no lo digo ni loca la pista 2 no la digo ni loca una sola una sola tanito ya dije la pista 1 el viernes el nombre empieza con H para ganarte una parrillada de carnes bravas carne brava en Instagram rico llegué a carne brava seguí a sintonía monumental masadito al pista para 4 como entrenador fue 3 veces campeón no puedo dar estos datos porque es un regalo su nombre empieza con H como entrenador fue 3 veces campeón 11-58-81-59-70 no hay más datos no vamos a dar más datos nos vamos hicimos Rocky River con Joaquín Nes con Matías Verdini con Matías Valdés con Matías y yo con Sebastián Murtain hicimos Rocky River por concepto Dios mediante volvemos mañana a las 8 de la noche que vas a escuchar si no chau gracias Ponga la radio de fuente y escucha la legispo esta negación y yo a la nega de río y de cura ya no me toquen el dial de citolía por un petal pongan la radio bien fuerte y escuchen al palo esta transmisión que lleva la bandera de River en el corazón